A mi tocayo Eduardo Elías, Dios lo bendiga. Sigamos recordando. Para mi papá, a papá hay que recordarlo con alegría. Como él era alegre. Y no crean que me estoy lucrando de eso, no. Sino que yo desde hoy en adelante, desde que dije que iba a ser cantante, dije que iba a cantar para que mi papá no lo olvide nunca. Sin embargo, vuelvo y le digo, a él no lo van a olvidar nunca, porque mi ayuda no sirve para lo grande que es Dios me da. Por eso quiero dejarles claro que no es para lucrarme, no. Y que Martín está cantando la canción del papá para hacerse famoso, no. Porque yo si es de irme para la tonta, tirar machete, me voy. A mí no me importa eso. Lo importante es que no olviden al cacique, porque muchos no saben que dio mitad de la vida por todos sus seguidores. Con mucho respeto les digo esto. Vamos a recordarlo como era él. Así. Pero usted no sea tan sapo, tan lambón. Marita. A ver, ¿qué dice? ¡Ah! 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 Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgantar a la plata, Chema Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la tata te baila en mi mano La gato y mujer es bendida y bailando Por eso la tata te cae en mi mano La gato y mujer es bendida y bailando Y todo el mundo pelea ¡Val mundo a pelea, val mundo a pelea, val mundo a pelea! ¡Val mundo a pelea, val mundo a pelea, val mundo a pelea! ¡Vanyakas murchitadas! ¡B ¡Ey! ¡V disproportionate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!